Música Desde el año 2006, la Universidad Nacional de Ingeniería, a través del Instituto Nacional de Investigación y Capacitación en Telecomunicaciones, NICTEL-UNI, promueve modelos de aplicación tecnológica en zonas rurales, a fin de mejorar las condiciones de vida de los pobladores. Con esta finalidad, creamos los telecentros rurales, como centros de información y capacitación en el uso de las tecnologías de información y comunicaciones. Son ya 36 telecentros rurales instalados a nivel nacional, que se caracterizan por complementar el acceso a Internet con otros servicios que ayudan a desarrollar las capacidades técnico-productivas de los beneficiarios del telecentro. Actualmente existen telecentros rurales implementados en diferentes partes del Perú, por ejemplo, 14 en Huancabelica, 1 en el Cusco, 5 en Puno, 7 en Ancash, 1 en Lima y 8 en Loreto. En este periodo, hemos capacitado a más de 14.000 pobladores en el uso de las TIC y temas de mejoramiento de capacidades tanto productivas como sociales, ayudando a conectar a las zonas rurales con el mundo. Pensando en este desarrollo, concebimos complementar los telecentros rurales implementados con la creación de Incuba Rural. Hemos logrado incubar empresas en Huancabelica, Puno y Ancash, así como impulsado el interés de productoras de hierbas aromáticas, productores agropecuarios, comerciantes, criaderos de animales, entre otras empresas innovadoras. Todo ello utilizando las tecnologías de información y comunicaciones, alcanzando la cifra de aproximadamente 1.300 personas capacitadas en temas de emprendimiento y gestión empresarial desde el año 2006. Creemos que en el mundo de hoy, la inclusión social es un tema que hay que darle interés preferente, asegurar que todas las personas tengan las mismas oportunidades y puedan acceder a los recursos necesarios que les permitan disfrutar de unas condiciones de vida normales. En la UNI trabajamos para conseguirlo. en el mundo de hoy. En el mundo de hoy, en el mundo de hoy, Habría un gran problemagelar para conseguirlo. ¿Quiitos diferentes dispositivos? Ellos nos dicen que se sienten, digamos, disminuidos por venir de otros sitios y que ven que en el telecentro entran y salen jóvenes haciendo uso de la máquina, de la nueva tecnología. Muy bien, para serte sincera, no solamente la juventud, sino toda la población le ha tomado como una alternativa. Y no solamente la población, sino también los turistas, porque General Herrera es visitado por muchos extranjeros. Eso nos llena de orgullo, por cierto. Gracias a Inictel Uni, hoy en día nos encontramos interconectados con el mundo entero. Por la demanda que tiene el internet de General Herrera, hace que para yo poder emprender en tener cabinas de internet. La demanda viene sobre todo de los extranjeros. Hay muchos turistas, el mismo pueblo, hay mucha demanda. El telecentro queda, como se dice acá, chico. Agradezco a él, a esa institución, que me da la oportunidad y que nos sigue dando a todos aquí en General Herrera. Incova Rural me capacitó para ser un joven emprendedor. Estoy desarrollando un locutorio juntos con Incova Rural. Yo tengo dentro del negocio tres teléfonos, gracias a Inictel también, que me están dando esta facilidad y veo que mi pequeño negocio ya está mejorando. Y con esta labor que hace Inictel, las pequeñas empresas van creciendo poco a poco, día a día. El proyecto que estoy emprendiendo es de prestación de servicios de reparación y mantenimiento de artefactos, de electrodomésticos, como celulares, etc. Sí, a mí me da mucha ayuda el internet en crecer en mi conocimiento, en mi forma de vida. Yo le agradezco a Inictel Uni por haber desarrollado mi forma de trabajo a través de internet. ¡Gracias! 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 Cuando nosotros conocimos del gran apoyo de Inictel Uni, ¿no? Para poder estar implementando esta tecnología de la computación, del internet acá en nuestro distrito, nosotros siempre como gestión hemos estado predispuestos a poder contribuir y a poder facilitar, pues, de que esta tecnología llegue a nuestro distrito. De que los pobladores, los niños, los jóvenes, los adultos puedan acceder a esta tecnología para mejorar sus capacidades y, de repente, también para que les sirva, pues, de promoción a sus actividades a las cuales ellos se dedican. La información, más que todo, para los niños que están creciendo hoy, para los jóvenes, también para los adultos, es muy buena, sirve de mucho, es muy importante. El telecentro es excelente, porque brinda facilidades de superación acá y conocimiento, porque nos podemos comunicar de repente a otros lugares donde nunca hemos podido llegar. Y, bueno, agradecerle, ¿no?, porque ha prestado este servicio a este lugar, de repente, olvidado, en esta parte del país. La información, más que todo, para los niños que están creciendo hoy, Bueno, en verdad, es muy importante el internet acá, porque anteriormente nosotros no hemos tenido esto, entonces hemos trabajado así a la deriva. Pero gracias a internet, ahora tenemos bastante facilidad y eso nos sirve a nosotros bastante. En toda forma, en el negocio, en la agricultura, en el conocimiento sobre el campo agrícola. Y Nectel Uni nos abrió bastante el camino en el conocimiento. Me ha gustado, me vine de Lima con dos propósitos, uno estar con mis papás y otro poner una pequeña bodeguita. Claro, en el momento primerito, no sé, temía un poquito. Nos ha inculcado, que nos ha enseñado, nos ha orientado. Y para qué vale que haya eso, para que así podamos salir todos adelante. No solamente yo, el que quiera salir adelante. La verdad que me acerqué al telecentro porque yo, el tiempo que he estudiado mis estudios primarios, secundarios, superior, no hubo esta oportunidad de utilizar la computadora. Y como hubo una oportunidad que llegó acá al telecentro, dándonos esas facilidades de ir a capacitarnos, me interesé bastante a aprender el manejo de la computadora. Gracias a Nectel Uni aplicamos la tecnología en nuestro trabajo diario del campo. Gracias a Nectel Uni aplicamos la tecnología en nuestro trabajo de la computadora. Gracias a Nectel Uni aplicamos la tecnología en nuestro trabajo de la tecnología. Gracias a Nectel Uni aplicamos la tecnología en nuestro trabajo de la tecnología. Gracias.